Ya están abiertas las inscripciones para el Concurso Nacional de Oratoria 2016. Atrévete a cambiar el mundo con el poder de tus palabras. El Ministerio de Ambiente presenta el tema Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Infórmate en la dirección de tu plantel, en la página web y redes sociales del concurso. Vive la experiencia que cambia tu vida. Concurso Nacional de Oratoria 2016, organizado por Meduca, Cable & Wireless Paramá y la Caja de Ahorros. Un proyecto de la Fundación Cable & Wireless Paramá.